Si soy de amante, ¿por qué hoy me siento así? Soy muy fuerte, pero eso no importa, ya no Hay algo roto en mí, pues no todo hice bien Yo era fuerte, pero hoy creo que me romperé Podrías creer que siempre deseas ser distinta a quien soy No puedo ver, ¿qué debo hacer para ser quien yo quisiera ser? Siempre a mí me dijeron qué hacer, qué decir Yo no sabía qué otra forma podía existir Y hoy perdida estoy y no sé lo que hacer La tierra se une y siento que voy a caer Podrías ver que siempre deseas ser distinta a quien soy No puedo ver, ¿qué debo hacer para ser quien yo quisiera ser? Para ser quien yo quisiera ser Construiremos un patio para jugar Lleno de juegos para poder disfrutar Aquí estoy y yo quiero en todo ayudar Hoy un gran cambio habrá, este va a ser el plan Por aquí, eso es, no se detengan Oye, la de la fuerza asombrosa ¿Nos ayudas a mover el volantín al otro lado? Muchas gracias Y tú, el de los super dientes Necesitamos ayuda con el sube y baja Bien hecho, esa es la actitud Hay mucho que yo puedo hacer para ayudar Veo una luz que brilla aquí Hay una versión mejor de mí El ayer se fue Y ahora el futuro brilla en mí Mi Kyurimar me liberó Para ser el bien Y ser el poli que quiero ser Y ser el poli que quiero ser